Respóndeme pronto, oh Jehová, que desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a ser tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No ha habido ni un solo momento en que tuve mi esperanza y que sienta que mis problemas con Jesús tendrán dulce calma. Nunca tuve tanta certeza, que hoy lo imposible lo lograría, porque mi Dios todopoderoso me da respuestas, me da salida. No ha habido ni un solo momento en que tuve mi esperanza y que sienta que mis problemas con Jesús tendrán dulce calma. Nunca tuve tanta certeza, que hoy lo imposible lo lograría, porque mi Dios todopoderoso me da respuestas, me da salida. Abra un milagro dentro de mí, desciende ese río que me da vida, ese río que emana de la cruz de Jesús. Abra un milagro dentro de mí, desciende ese río que me da vida, ese río que emana de la cruz de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía sin salida. Abra un milagro dentro de mí, mi vida que iba en rumbo hacia la muerte, mas Jesús cambió mi destino, soy un milagro y estoy aquí. Amén. Quémanos, llena pronto nuestras vidas. Límpiados para servir de bien. Amén. 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 Amén, Amén. para no mirar atrás llénanos, llena pronto nuestras vidas límpianos para sentirte bien quémanos con el fuego de tu Espíritu bautízanos para no mirar atrás no ha habido ni un solo momento el que jude que Jesucristo a quien le busca humildemente no lo deja jamás vacío hoy pedimos todos unidos que nos derrames tu Santo Espíritu y que cortes toda cadena que nos detiene y que nos aleja no ha habido ni un solo momento el que jude que Jesucristo a quien le busca humildemente no lo deja jamás vacío hoy pedimos todos unidos que nos derrames tu Santo Espíritu y que cortes toda cadena que nos detiene y que nos aleja no habrá un milagro dentro de ti no habrá un milagro dentro de ti que enciende ese río que enciende ese río que nos da vida ese río que mata de la cruz de Jesús aquello que parecía imposible aquello que parecía sin salida mi vida lleva el rumbo hacia la muerte mas Jesús cambió mi destino soy un milagro soy un milagro y estoy aquí quémanos llena pronto nuestras vidas limpianos para servirte bien quémanos con el fuego de tu Espíritu bautizanos bautizanos para no mirar atrás que no mirar llena llena pronto llena pronto llena pronto de tu Espíritu, bautízalos para no mirar atrás aquello que parecía imposible, aquello que parecía sin salida. Y Cristo ha derivado las cadenas, hoy yo puedo cantar triunfante de un milagro ocurrido aquí. Gracias por ver el video